Pero renuncien a su pretensión de hegemonizar y homogenizar, porque ese método no viene de abajo ni de la izquierda, viene de arriba. Renuncien a obligar al otro, a la otra, a lo atroa a hacer como ustedes, a que miren lo que ustedes miran, a oír lo que ustedes escuchan y a sentir lo que ustedes sienten. Porque bien, como bien se dijo aquí, no se trata de suplir una flor ya marchita por otra, se trata de que todos los colores y que todos los aromas alivien el paso. Ciertamente nosotras, nosotros zapatistas, no somos mejores que nadie, pero tampoco somos peores. Y la diferencia no está en quién más y quién mejor, la diferencia está en eso, en la diferencia, en su lugar, su tamaño, su espacio, su color, su historia, su riqueza. Porque mientras que para la vejez el sistema ofrece olvido, nosotros, nosotras, zapatistas, ofrecemos una invitación y les pedimos que la acepten. Que retiemblen sus centros la tierra al paso de quienes para el capital son desecho por razón del calendario. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso pase? Casi nulas. Lo único que les puedo asegurar es que es casi imposible. Pero el CNI, el SIG, la Marichuy, la terca lucha de los familiares de los ausentes de Ayotzinapa, de los padres y madres de los infantes de la guardería ABC, la rabia de los familiares de los desaparecidos, de las asesinadas, de quienes tienen como casa un cuarto con rejas, de los individuos, grupos, colectivos y organizaciones de la sexta, de las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, nos dicen, nos enseñan, nos abofetean que hay que aferrarse a esa millonésima cifra de probabilidad. Nos dicen que esa pequeña grieta en el muro, aunque casi imperceptible en la vasta y sólida muralla, no debe cerrarse. Que tenemos que mantenerla, así sea con uñas y dientes, man que sean postizos. Porque esa grieta significa una posibilidad. Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, adultas, adultos, a todos y a todos y a todas los invitamos. Pero si no quieren luchar, no hay pedo. Solo háganse un lado, porque ya se va a levantar un ejército con el cabello cano, o sin cabello, en silla de ruedas, o en bastones, o muletas, renqueando o arrastrándose, que no escucha bien, que no ve bien, al que le tiemblan las manos, pero no de miedo, sino de impaciencia. Y en sus mochilas no van a llevar balas, ni laptops, sino medicinas. Y tienen los rostros, los cuerpos y el corazón lleno de cicatrices y arrugas. Porque nosotros, nosotras, estamos convocando a quienes rebasan el medio siglo. Ahora sí que el requisito es no ser joven ni adulto. Y si son 50 años del 68, pues que no sean libros, pláticas, su conmemoración, sino lucha. Y sí, las probabilidades son mínimas, pero tal vez se abrirán entonces las tumbas y quienes murieron volverán a caminar y los desaparecidos aparecerán. Y todo ese ejército que en todos los rincones del mundo emergerá no traerá armas de fuego, ni bombas, ni ingenios militares. Traerá algo más mortífero, más letal, más poderoso. Traerá memoria y traerá historia. Ciertamente vendrán tiempos muy difíciles o ya los padecen en muchas partes. Y nosotros, nosotros, no les mentimos antes y no veo por qué tengamos que empezar ahora. Les decimos, se va a poner peor. Pero lo que llaman el apocalipsis, compas, no es el fin del mundo, es el fin de un sistema. El fin de la hegemonía, el fin de la homogeneidad, el fin del liderazgo, el fin del caudillismo, el fin de los gobiernos y lo decimos sin matiz alguno, el fin del Estado. Y el responsable de nuestros dolores, habrá de pagar. Y habrá que empezar de nuevo, desde abajo, buscando la vida. Y esto que les digo, no es una profecía, es una promesa.